La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Esta caminata es por la paz y por la vida, diciéndole un no a la violencia, nada justifica la violencia. Estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, porque hoy es una fecha histórica, fecha en la cual un 25 de noviembre de los años 60, fueron asesinadas tres mujeres muy importantes, se llamaban las hermanas Mirabal. Esas mujeres eran, para los que dicen que vivimos una dictadura, vivíamos la dictadura de Leonidas Trujillo en la República Dominicana. Y esas mujeres fueron asesinadas por ser dirigentes estudiantiles, por ser mujeres y por luchar por los derechos de las mujeres. Palabra, palabra, palabra de mujer, la patria de Hugo Chávez, la haremos florecer. Esta actividad organizada en conjunto por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con todos sus entes adscritos, y el Consejo Patriótico Popular de Mujeres, con todas las organizaciones sociales que lo conforman, es visibilizar y manifestarnos por ese derecho que tenemos las mujeres a vivir sin violencia, que es un derecho que la sociedad patriarcal nunca nos ha dado, y que hoy en la construcción del socialismo feminista, en la revolución bolivariana, tenemos la oportunidad de luchar y de conseguirlo. Tenemos una maravillosa ley, como es la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tipifica 19 tipos de violencia. Estamos también organizándonos y proponiendo que sea incluido el feminicidio como un tipo de violencia a esta ley. Femicidio al Código Penal, para que no haya ni una muerta más. Y en lo que va del año, han ocurrido en el Estado de la Área más de 40 femicidios, y eso hay que denunciarlo. ¿Y por qué las matan? Las matan solamente por ser mujeres. El tema del femicidio comienza con un insulto, comienza con una mala palabra, y luego, bueno, es incontrolable el tema de la violencia, si fuera una mujer en manos de un hombre que ama, de una parejada, de un hijo, de un padre. ¡La sangre de mis hermanos es mi sangre! También que se cumplan todos los elementos que salen en la ley. Que las denuncias puedan ser canalizadas, que se pueda realizar denuncias por cualquiera de estos tipos de violencia. Sin quizás tanto el tribunal no ponga las trabas en lo que es, en lo del tipo de peritaje, que sean solamente médicos forenses los que puedan dar determinar que hay violencia, etcétera. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los machistas! ¡América Latina será toda feminista! Y pedimos, así como nuestro comandante Hugo Chávez, el 8 de diciembre, nos dijo que teníamos que tener unidad, lucha, batalla y victoria, eso también se lo decimos a las mujeres. Nosotras no podemos revertir esta situación de la sociedad patriarcal si no nos unimos, si no somos solidarias. Está el proyecto de formación que se llama Argelia Laya y también el plan Mamá Rosa, que es desde el 2013 hasta el 2019, que se fue introducido en Caracas, se lo entregamos al compatriota presidente obrero Nicolás Maduro, en el cual estamos teniendo como objetivo, de aquí hasta el 2019, tener una Venezuela libre de violencia contra la mujer. Uno de los objetivos más importantes es formar los comités de género en todos los consejos comunales y en las comunas. Y el otro objetivo, que también es un objetivo a gran escala, que es la despatriarcalización del Estado. Enmarcada dentro de lo que son las acciones que estamos tomando como ministerio para erradicar la violencia de género. Entre eso tenemos la campaña, lo que es la conformación del movimiento por la paz y por la vida, para que las mujeres, estamos haciendo espacios formativos con lo que es el movimiento de mujeres por la paz y por la vida, para que las mujeres se concienticen y se sensibilicen sobre este tema de la violencia de género y tengan la organización necesaria para hacer la denuncia y para hacer la defensoría de las mujeres. También estamos impulsando lo que es los comités de mujeres e igualdad de género en los consejos comunales y comunas para que en ese espacio de participación primaria, de poder popular, las mujeres puedan tener la fortaleza para canalizar la denuncia y para erradicar la violencia de género. Eso, por supuesto, con un acompañamiento permanente del ministerio. Las organizaciones sociales ahí también están teniendo un papel fundamental porque están impulsando dentro de sus espacios territoriales lo que es esta conformación de los comités y el ministerio ofreciendo el acompañamiento social y la formación. Para enero de 2014 vamos a arrancar lo que es el programa de formación para estos comités y también de la mano con la defensoría del pueblo conformar lo que son las defensorías populares de mujeres para que en cada comunidad, en cada comuna pueda haber una defensoría popular que oriente a las mujeres en ese proceso de la denuncia y de la erradicación de la violencia de género. La espada de Bolívar camina alrededor de todas las parroquias, consejos comunales y comunas en construcción y ya comunas realizadas y los consejos comunales en los liceos, en las escuelas ya que somos preventoras, defensoras en materia de mujeres. Recordemos que las mujeres vietnamitas, las mujeres cubanas, las mujeres rusas, todas las mujeres que estuvieran en esas revoluciones también lucharon porque ellas fueran reconocidas ciudadanas. Olimpia de Gauche en 1792 cuando la revolución francesa habló de los derechos de las ciudadanas y por eso murió en la guillotina. Esas mujeres sembraron con su sangre, nos dieron la lucha contra todo lo que nos han querido seguir a través de los medios y de todos los órganos de difusión y todas esas estructuras arcaicas que es la escuela, la iglesia, la familia, etc. que la tenemos que revolucionar. Porque en la escuela se sigue repitiendo la sociedad patriarcal, en la familia y en las religiones y en todos los aspectos. Hoy las mujeres decimos basta y caminamos por el derecho de las mujeres a una vida libre de Dios. Cada uno agarra un pedacito de esto y lo jala, lo rompe. O sea, vamos a romper la violencia. De la trampa y la mentira Escapando de lo feo no quiere volver a saber La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Emma Aquí habla el pueblo ¡Gracias! 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 Radio Emma